Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Por ahí le mandamos un saludo al señor, ahora sí que José Luis Camacho, ahora sí Cortés que está por allá, ahora sí lo que es en Rancho Nuevo, municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Muchos saludos, le manda muchos saludos a su familia que está por allá, su esposa, su hija, sus hijos, ahora sí más bien, su esposa y sus hijas que están por allá en Sotolamaría, Tamaulipas. Ahora sí que un saludo hasta allá al señor José Luis Camacho, Cortés, hasta por ahí Rancho Nuevo, Guadalcázar, San Luis Potosí. Que se la pase lo mejor, oiga, cuídese mucho, ahora sí que con estos frillazos no hay que más que estar un rato en la casa, tomar café todos los días, eso es lo que me gusta, me gusta, chocolatito, está por ahí, ahora sí que bien, bien cobijados, y bueno, esperemos que pase pronto todo esto para seguir echándole muchas ganas a todos. Cuídese mucho, don José Luis, que se la pase lo mejor, nuevamente, parte de sus hijas y su esposa desde Sotolamaría, le mandan este saludo, Dios lo bendiga mucho y arre porque nos alcanzan. Un saludo a toda la gente, San Luis Potosí.